Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les quiero mostrar cómo hice este make-up que es un maquillaje un poquito más arreglado para un día lleno de eventos de larga duración, o sea, de manera que este maquillaje nos pueda durar por ejemplo, no sé, salimos porque tenemos un evento, un almuerzo al mediodía y después tenemos varias reuniones a lo largo de la tarde, bueno, que nos dure todo ese tiempo y que lleguemos al cóctel de la noche y a lo que tengamos después, solamente retocando el labial así que sin más preámbulos vamos a ver el video bueno, vamos a arrancar con este protector solar de Givenchy que voy a usar a modo de primer y tiene protección 50 y lo que tiene este protector es que es satinado, ¿ven? tiene esta consistencia y deja la piel como con una terminación satinada o sea, que además de protegernos de los rayos UV, de la luz azul y de todo lo que nos tiene que proteger el protector solar nos va a dar una terminación lindísima, entonces lo uso prácticamente como primer ¿ven? miren qué linda terminación que da en la piel bueno, entonces, puesto protector, vamos a seguir con la base voy a usar esta de J. Saido, es la Synchro Skin Radiant Lifting a ver, voy a poner así, la mía es en el tono 320 a ver, ¿dónde está él? acá ¿ven? es así, esta base es bastante ligera y tiene una terminación muy muy linda además tiene cobertura de media a total, o sea que da una cobertura espectacular pero lo mismo tiene como una terminación jugosa, entonces no queda pesada yo ahora estoy desparramando bien, porque de hecho me gusta bien bien difuminada recuerden siempre extenderla a las orejas, sobre todo, bueno, si tienen el cabello recogido yo aunque no lo tenga, lo pongo porque siempre me gusta más y no queda como, la oreja queda como diferente al resto y parece, no sé, como un parche, no queda bien bueno, ahí no estoy agregando más producto, simplemente lo que hago es extender lo que ya puse para que quede bien bien difuminado miren qué linda terminación que tiene esta base ven que queda jugosa además al ponerle el protector, sí, el protector solar como primer ese protector que tiene como una terminación satinada, fíjense como queda en la mano como que se juntan las dos cosas y queda muy muy lindo bueno, ahora voy a poner el corrector de ojeras y voy a usar este de este Loder y lo voy a mezclar, este es este tono lo voy a mezclar con este de AP que es un... tiene un tono así naranja y lo que va a hacer es ayudarme a cubrir mejor mis ojeras, ¿no? porque el naranja va a neutralizar lo que es la ojera y bueno, después el corrector obviamente va a cubrir un poco más pero el naranja al ponerle ese... al mezclarlo con ese naranja va a neutralizar el tono ¿vieron ese tonito medio oscuro que tiene la ojera? eso lo neutralizo con el color naranja, por eso mezclo el naranja y el corrector ahora con una brocha así de pelo sintético pero más abierta estas suelen ser las brochas de ojo pero a mí a veces me gustan también para desparramar el corrector, si son así de pelo sintético sirven re bien ahora voy a agregar un poquito más como para iluminar un poquito así voy a poner acá también y vamos a hacer así en la salita de la nariz y acá tiqui tiqui voy a ir desparramando con lo que me queda en la brocha paso por arriba del párpado pero al ponerle, al haberle puesto antes en naranja como que el tono ese más oscurito que puede haberse termina neutralizando perfecto muy bien ahora lo que voy a hacer es poner los productos en cremos voy a hacer con el bronzer voy a usar este de Chanel lo voy a poner ahí lo voy a poner acá lo voy a poner acá voy a poner un poco así también en el borde de la nariz para afinar y levantar bien entonces ahora con movimientos así circulares y hacia arriba voy a esfumar el bronzer acá hago así y para abajo bajo el cuello con movimientos circulares y hacia arriba y ahora vamos a esfumar este muy bien voy a poner que me olvidé un poquito más de de este del corrector que he puesto para iluminar voy a poner un poquito acá que me había olvidado acá acá y acá se me había pasado eso a ver en realidad se puede poner como no no es imprescindible ponerlo en estos lugares pero hoy lo quiero poner vamos a difuminar bien como que puse en los costaditos para para afinar está bueno poner ahí bueno ahora voy a ir al blush voy a usar este en crema en barra digamos de chanel este es en el tono es en el tono 21 es un color un poco salmón lo voy a aplicar así sobre el pómulo voy a subir un poquito lo mismo acá lo voy a aplicar ahí en esta parte digamos alta del pómulo y subo este blush de chanel es muy muy lindo porque tiene como es satinado entonces ven que queda como luminoso es súper lindo voy a hacer un poquito así como como si estuviera bronceadito ahora se usa bastante esto así bueno ahora lo que voy a hacer es terminados todos mis productos en crema vamos a fijar todo con este fix la bruma fijadora de mac voy a poner en toda la casa ahí está bien vamos a esperar un poco que se seque bien ahora vamos a seguir voy a sellar con polvo voy a usar este polvo de dior es un polvo suelto voy a poner un poco así en la tapita este es en el tono 20 es un tono así bastante clarito con esta brocha voy a tomar y voy a pasar un poco así por todo el rostro para sellar el maquillaje le des bueno sellar después voy a ir sellando en distintas etapas como para que este maquillaje dure al sellar ahora todos los productos en crema y después este nuevamente o sea no a ver al sellar perdón con polvo y con bruma esto va a durar mucho más estamos haciendo un doble sellado se han terminado todos los productos en crema sellé con bruma y ahora le puse el polvo y ahora esperen que voy a agregar quiero poner un poquito más voy a poner una brocha más finita en lo que es acá en la parte de donde tengo más productos en crema que es donde tengo el corrector de ojeras y acá en las aletas de la nariz que es donde suele brillar más acá ahí está y ahora sí habiendo sellado todo con polvo vuelvo a aplicar la bruma de esta manera esto va como a fijar mucho más el maquillaje y hacer que dure todo mucho más y que no se borra la base el corrector de ojeras nada así va a quedar todo mucho más tiempo muy bien ahora voy a pasar a los ojos voy a usar este lapicito de Givenchy primero voy a peinar las cejas ahora las voy a rellenar voy a ir simplemente a llenar un poquito así como entre los huequitos como de una forma bastante bastante natural porque no quiero que quede algo muy cargado de hecho estoy usando este lápiz que es bien bien clarito y que si bien va a ayudarme a rellenar los huecos no las va a supercargar porque no no me gustan las cejas muy muy cargadas me parece que endurecen la mirada bueno entonces ahora vuelvo a peinar y ahora las fijo con este gel de de Mary Kay que tiene apenas un tonito es también bastante bastante clarito lo pongo así lo pongo así muy bien ahora habiendo terminado con las cejas vamos a seguir con los ojos voy a usar este lapicito de Bobby Brown este es un lápiz así en un tono rosado nacarado tiene como un poquito de brillo voy a usar este lápizito y lo voy a poner todo en el párpado móvil así usándolo como base para mi maquillaje lo voy a esfumar un poco y ahora voy a tomar una sombra a ver voy a tomar una sombra de esta paleta de My Dream Palette de Natalia de Nona voy a tomar esta sombrita esta que es como un beige y lo voy a poner un poco en la profundidad ahora voy a tomar esta otra sombra este color más oscuro y lo voy a poner en el ángulo exterior y con esta brocha más gordita lo voy a esfumar recuerden para que todo quede como superblendeado y no se marquen así como cortes entre una sombra y la otra vamos a hacer lo mismo en el otro ojo fumamos bien ahora voy con un pincelito así chiquito a tomar la primera sombra que usé la marrón más clara y la voy a llevar al párpado inferior y ahora voy a tomar este delineador líquido de Lancome y voy a alinear bien bien pegado a la línea de pestañas a ver, vamos a ver voy a mirar en este espejito porque si no voy a hacer lío lo importante es que ustedes vean lo que estoy haciendo pero bueno yo también tengo que verlo vale Gracias. 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 Voy a poner acá como para esfumar un poco esto, que no quede la línea tan marcada. O sea, sí que se ve el delineado, pero bueno, que en esta parte se esfuma un poco más y no queda una línea tan rígida. Vamos a esfumar con esta brocha grande. ¿Ven? Ahí me parece que queda mejor. Bueno, ahora voy a aplicar máscara de pestañas, voy a usar esta de Chanel, en las pestañas tanto de arriba como de abajo. Ponemos bastante máscara, sobre todo también en las pestañas de afuera, como para que se ralgue más el ojo. Si bien con el delineado ya como que queda bastante ralgado, al ponerle más, bastante máscara, lo va a ralgar más. Y ponemos un poquito también en la de abajo. Bueno, ahora voy a tomar este lápiz rojo de Esteloder y voy a delinear los labios. ¡Ay! Se me echó toda la punta. ¿Qué pasa? Estelar. 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 y ahora con un pincelito ahora con un pincel lo voy a espumar un poco hacia adentro para que no quede tan tan volcada la línea y ahora con un poco de polvo el mismo polvo que usé para sellar el maquillaje voy a sellar los labios y ahora si voy a tomar esta pintura de Charlotte Tilbury es un rojo mate es el Karina's Lab este es el tono y voy a rellenar un poco de los zapas y ya una y la siguiente es un rojo Este es un tono súper, súper cremoso Si bien es mate La verdad que en los labios se siente muy, muy cómodo Es muy cremoso, muy lindo Y es un rojo increíble Bueno, y así tendríamos el maquillaje terminado Y por último Le vamos a dar otro toque De bruma fijadora Y con esto ya nuestro maquillaje está concluido Así es como se ve Espero que les guste Y bueno, que me dejen sus comentarios abajo Nos vemos en el próximo video Chau